El Comité COVID ratifica la suspensión de las ferias y fiestas patronales que ya acordó en junio y da luz verde a la propuesta municipal de llevar a cabo actividades de ocio infantil para los niños y niñas y actividades culturales para los adultos en espacios públicos al aire libre en estos días. Acuerda permitir la instalación de algunas atracciones en distintos puntos del municipio para apoyar a los empresarios locales que se dedican a esta actividad pero decide que no se instalará el parque de atracciones habitual por el riesgo de contagios que entraña. La hermandad del Rosario sacará la imagen de la patrona de la localidad para realizar un pequeño recorrido controlado desde la parroquia hasta el ayuntamiento en el día de su onomástica el próximo 7 de octubre.